hola hola que tal estoy aquí grabando el día de hoy porque vamos rumbo a rumbo a mazatlán si nos vamos a cruzar por los estados unidos ando con una pestaña y sin una pestaña pero si porque no vamos a ir para estados unidos a ver si sabes porque la verdad porque si vamos a mazatlán y estamos en tijuana porque vamos a hacer fila para cruzar pasan isidro porque la carretera está más parejita porque no hay casetas y porque los que amas pero si por lo otro porque tenemos economizar si pero por dónde vamos a salir o qué por arizona sí sí pero ay amor pues es que yo nada más estoy adivinando vamos a salir por arizona porque por ahí ya también está más a pleno ya se pobrecita ya dije por qué vamos a salir por ahí mira ya sabes el mapa de nuestro país ay no bueno pues lo único que vamos a hacer es cruzar estados unidos agarrar el freeway number a el 8 vamos a ir por todo el 8 hasta llegar a tucson y tucson nos pasamos a nogales arizona y ahí ya salimos a nogales sonora pero te se pone en rojo ya y ya sales por nogales y pilla te vas a a santana santana hermosillo hermosillo go no no mochi mochi guasabi guasabi culiacán culiacán guasabi en lugar de irnos por acá por si quieres que no se te mueva el celular es un blog en lugar de irnos por acá por méxico que tienes que ir para que pague casetas como hacían pesos cada pinche caseta y son un chingo aparte y pinche carretera fea o sea de san luis recolorado hasta caborca es uno de ida y uno uno de vuelta o sea estamos peligrosa hay un chingo de casetas puro pinche desierto y por acá no porque es freeway aunque si es de cierre también pero pues no deja de haber poblados así bien si quieres cenar si quieres descansar en un área de cansa si quieres cenar por acá no por acá vas bien gallo así pues o sea o sea dijiste lo mismo que yo pero como en tres minutos ¿no? y luego la otra diferencia es que pues si no perdemos tiempo casi casi llegamos más pronto si nos vamos por todo Arizona y salimos por Magalhães a que ir por aquí perder tiempo casetas aduana que hay esa aduana y muchas cosas pues si ahorita vamos por aquí vamos a cruzar por la línea de Otay nos voy a grabar de este lado aquí vamos pasando al aeropuerto bueno el estacionamiento hoy se va a ver un avión carísimo de paredes nunca dejen sus carros aquí ¿a dónde está el avión? mentiroso no, no estoy diciendo mentiroso ahí está a tu mano derecha al lado de la gasolinera le apuntas para allá al pinche celular y va a salir un pinche avión boing a ver si es cierto quiero que se vea y va a salir ¿dónde está? sí va a salir ¿dónde? allá al fondo uy sí buena vista tuvieras hasta allá bueno vamos para la línea de Otay tómalo el pinche avión que no va a salir no, acércalo ¿a dónde? ay no puede ser ya, ya lo estoy acercando ¿cuál avión? ¿es el avión? no, no es un pájaro que si ese otro más lejos pues ese avión avión no es el avión el avión es el que tengo aquí pegado en la cara ¿cuál? ay ya aquí también amor ¿dónde está? no veo ningún avión ¿no lo viste? no hasta le tomaste no puede ser te pasas delante no lo vi amor, qué increíble ya sacó el avión de silla el que estaba parada yo pensaba que iba a salir volando a uno por eso no lo encontraba ahorita me va a pegar la pestaña es que no me acordaba que las odio con todo bueno, estas pestañas las odio porque una siempre se me mete al ojo y me molesta ya la corté y ahí traemos cállate en cochinero bueno, no no traemos tantas cosas no, es la comida ya me la pegué ya me la pegué la pestaña así, así así se maneja felicidades Martín ¿cómo? el premio a la irresponsabilidad canta una canción canta una canción como los canelos au dos coronas a mi madre ¿qué? nada mi amor cantas hermoso hermosísima ¿así cantan ellos? ok dos coronas a mi madre no te voy a llevar pero que siempre se lo ves porque así me sepan más ya cállate ya cállate ya cállate que ya te calles ¿qué? ¿saben una cosa? ustedes no vieron pero nos quisieron arremangar un espejo casi nos bailan el espejo ¿nos van a tocar como cuántas horas de fila amor? ¿unas, dos? ¿eh? como cuánto crees que hagamos de fila que hay muchos carros casi en fila ¿como cuántas horas? pues unas dos horas mi corazón solo con sonreír pero solo con un hombre no sabes cumplir y es por eso que solo me vine a despedir y ojalá que algún día me supliques regreso y te mueras de arrepentimiento ya no estoy para ti confieso y quizás sientas que te derrites por dentro porque de él no te sabe me dio un beso y en la cama no hiciste deseo culpable tú y es que no era yo tus engaños fueron lo que me hicieron más o menos más o menos ya se nos hizo de noche ya seguimos aquí en la línea ¿cuánto tiempo llevamos? ¿cuánto tiempo llevamos aquí por más? haciendo línea como dos horas dos horas no, no, mentiras llevamos como una hora y media falta ahorita todavía como unos veinticinco minutos más o menos de veinticinco a treinta minutos para ya cruzar y le cuelgan ¿cuántas horas vas a manejar mi amor? como twenty-six literal como twenty-eight sí pues pobrecito me toca una gran chamba pero yo lo voy a ayudar lo prometo me voy a quedar despierto todo el camino hay una aplicación que se llama Boomerang de Instagram sí mejor por eso yo lo puedo pero el Boomerang no es para eso y la Yote bueno pues si quieres agárralos pero no es para eso es que está a Martín no le aparece en su Instagram y ya lo actualicé así que ni me digan nada a Martín no le aparece en su Instagram cállate a Martín no le aparece en su Instagram para grabar cállame para grabar en vivo sí te voy a callar cállate no le aparece y anda bajando aplicaciones para ver si alguna de esas a lo pena dejo a Martín eres ¿por qué amor? ¿me dan esa trompa? tienes hasta la madre ¿por qué amor? yo tanto que te amo te amo ir a la de aquí a acá es cierto nosotros nos odiamos mucho dicho ni siquiera nomás somos somos enemigos ¿verdad? sí somos enemigos somos una relación hipócrita y falsa se ve muy bien pero todo es a base de hipocresía sí para toda para toda la gente que dice ay ay amor cabeza de mi hombro cálmate para toda la gente que dice este ay me encanta como se llevan es que nos joteamos esta es la receta pero hacemos buena música ¿no? sobre todo cuando Martín se equivoca en la guitarra te amo te amo ¿me amas? te amo un besito te amo un besito ¿no? ¿quién quiere? ya cruzamos por fin a los Estados Unidos Martín ya está muy desesperado ándale sí, sí bloqueame la puerta hijo de la chingada ¿a dónde vas mi amor? o a miar digo al baño yo también voy a ser bien sorry vamos a una aquí en una casa ahí vamos ahí vamos ya el pobre hombre ya se fue al baño porque no aguantaba la verdad es que yo tampoco duramos mucho la línea está ocupado qué buena onda ¿qué se siente mi amor? ¿estás haciendo ruido? tuve a Madrid ok ¿tienes ruido? ok adiós estamos en una Target cuéntales a que venimos aquí lo que pasa es que volvió a salir en Nintendo pero no lo encuentro o sea yo creo que ya no hay ¿por cuánto? por 59 dólares el Nintendo es el del Mario y la pistola para los patos y todo eso en vez de que ahorres para una una GoPro por acá están hay no pensé que nos hablaba a nosotros pensé que nos hablaba a nosotros ¿qué? quiero preguntar bueno yo voy a ir a la sección de maquillaje ¿no? sí pero no te tardes sí, sí mucho y no tengo mucha pila ya me voy a ir estamos acá en una plaza por Otay Ranch venimos a esa tienda que ven ahí de ahí de Joe's Martín no la conoce una tienda donde venden productos orgánicos y veganos qué chulada ya vi en un estacionamiento ahora sí no mala ya estamos aquí en la tienda ya llevamos algunas compras por cierto estoy muy contenta porque encontré este que yo lo vi en el canal de Mayola de mi amiga Mayola no somos los únicos que están cantando ¿un cantante? sí, por cierto no somos los únicos canando lo vine hola hi ay oh heiii hey justsey silo in Spanish como se diga si hejajaja o yo el tambien eso es chicle All right chicles orgánicos sí 1936 ¿Ya no? Don't remove your car What's your name? John 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 Keefe ¿El cajero estrella de... ¿Cuál es el cajero estrella de... Trader Joe's Oh no Ok, let's try this again No, it's massacre ¿Al otro? Yeah It's trippin' It's chippin' Chippin' That big Thank you, bye Thank you, bye Ya, listo Please, baby Que no... Ayer te acompañé Sólo tú comiste Yeah Sí Vamos ya Recorriendo el camino ¿Qué es eso? Eso sí nos van a pedir el... Es un retén de migración donde nos van a pedir el permiso, nos van a preguntar a dónde vamos a ir y desde donde le vamos a decir que sí tenemos permiso, que nos pelan toda la macana y que vamos a llegar a esa zona. Muchas gracias. Así es. Ya no grabes porque nos van a meter a la cárcel. Hola, ya son las 3 de la mañana. Bueno, 3 y cuarto. Y ya estamos cansados, estamos en un área de descanso, ¿en dónde? En el carro. No, ¿en qué parte? ¿en qué suerte? Casi llegando a Novales, pero ya me cansé y aquí no hay hoteles y pues vale más aquí en el carro descansar poquito. Mañana nos espera, ¿cuántas horas? O sea, unas 12, 12, 13 horas. ¿3 horas? 13. ¿Y vamos a cuánto vamos a dormir? ¿2 horas? Bueno, no creo que podamos dormir, pero pues sí estaré 2 horas. Unas 2, 3 horas aquí. Pero yo creo que sí vamos a poder, amor. Hay que echarle chingazo. ¿Tú? ¿Por qué eres un huevón? Amor, tú también eres un huevón. No, no me dejaron. ¿Eso qué? Bueno, mañana vamos a continuar con este vlog. Voy a hacer mucho descanso. Sí. Hola, ya despertamos. Se nos hizo un poquito tarde porque pensábamos dormir como solamente 2 horas. Y nos aventamos casi 4 horas. Está amanecido, pobrecito. Y mirá, entonces yo traigo el... El highlight. El highlight, ¿viste? El highlight. Lavaba y lavaba. ¿Cuánto le falta para salir a México? Como... 20 minutos. ¿Y para llegar a Mazatlán? Como 20 horas. Ay, no, pero... 12 horas o 15. Pues todavía nos falta bastante camino. Aquí vamos a llegar a lugares. Arizona. Arizona. Y aquí ya vamos llegando... A México. A la escalera. A la escalera, pero a salir a México. Porque ahí se cerraba. ¿Aquí es? Gira a la izquierda con dirección a North Mariposa. Mariposa. Pues aquí ya salimos a México. ¿Pueden ver? Se nota. Se nota. Estados en... Yuma. ¿No? ¿Dónde vamos? Qué pena. Ya se me olvidó otra vez. Nogales. Nogales, Nogales. Yuma es donde se namos. Y es Estados Unidos. ¿En dónde estamos aquí? En la mesa. Amor. Santana. Estamos en Santana y paramos a desayunar. ¿Tú ya conoces aquí? ¿Por qué? Allá están unos pósteres de música. Oh, sí es cierto. Donde todos los grupos y bandos musicales que pasan por aquí llegan. ¿Por qué está muy bueno? Sí, yo desde que tenía 15. O sea, hace 10 años. Tengo llegando aquí. ¿Dónde estás? Ah, ya. Ahí está. Así me conquistó. Ya nos trajeron una comida. Ahora sí que voy a pecar comiendo huevo. Los frijotitos. Y Martín pidió... ¿Dar una de soya? Sí, cómo no. Un cafecito. Para que despiertes. Porque nos faltan todavía bastantes horas. Y un agua mineral. Ya terminamos de comer. Hace como... No sé. Una hora. Y empezó la primera contingencia del viaje. A nosotros siempre nos pasan cosas. Se nos descompuso el aire acondicionado. Y estamos en el desierto. Los federales de camino. Uy, qué miedo. ¿Dónde estamos aquí, Omar? Casi llegando a Guaymas. Sonora. Casi llegando a Guaymas. ¿Dónde vamos entrando? Por fin. ¿Dónde vamos a ver tantas horas? Mira. ¿Viste? Sí. ¿Cómo se sienta que ya estás en tu rancho? Muy bien. Sí. Tomás que ya vengo bien madreado. Ya 26 horas. Aquí están las parcelas. Aquí estamos. En Guasabi. ¿Sí o no? Sí. Como pueden ver, está bastante americanizado el rollo. Ya tenemos 27 horas de viaje. En la carretera. Ya se me borró la raya. Ahí te encargo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos acá en Mazatlán. Ayer ni acabamos el vlog porque llegamos cansados. Llegamos solamente a bañarnos y a dormir. Y ahorita estamos aquí comiendo. Vamos a comer este platillo que acá se llama paté. ¿Qué es o no? Paté de camarón. ¿Pero qué? Nada más es puro camarón. Camarón con chipotle y no sé qué más. Está muy bueno. Y también estamos tomando bebidas alcohólicas. Estamos en un lugar muy solicitado de aquí de Mazatlán. ¿Cómo se llama? Parejos del Beto. Les lo recomendamos. Hola, ya vamos otra vez camino para Tijuana. Estamos aquí en... ¿Estamos llegando a Piliacán? En la caseta de Costa Rica. Ah, en la caseta de Costa Rica estamos comprando comida para comer. Y ya no pararon. Vamos a reventar este ritmo. Estamos ahorita aquí en... En Yuma. Hace muchísimo calor. Andamos un poquito desvelados porque... Martín manejó toda la noche. Y yo lo ayudé. ¿Tú me ayudaste? Sí. Bueno, con mi compañía pues. Ah, puedo dormir de ahí. Ay, sí, cómo no. Ayer estábamos discutiendo, bueno, no discutiendo, platicando. Saben que Martín no ha visto ni una de las películas de Disney. Pobrecito, no ha toro infancia. No ha visto La Sirenita, no ha visto... ¿Se ha visto toda la historia? Estamos con la 5 años. No manches. La 1, pues. Donde... Donde prenden un cerillo y pasa un carro y se le apaga. De eso me acuerdo. No, no, pues qué buena memoria. No ha visto la de... La Cenicienta. No ha visto la de Rey León. Sí, ese se lo has visto, ¿verdad? También cuando tenía 4 años. No, no me acuerdo de cuando lo sueltan. ¿Cuando lo sueltan? Sí, que está en un barranco y que lo sueltan. No lo ayudan a que se suba el señor. Bueno, el señor Rey León. El León, señor. Y se cae. Escar, hermano, ayúdame. Que viva el Rey. Esa va a estar que esa. No, 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 no. Esa es. Y luego... Todo lo que toca la luz. Eso no se puede. Es mi amiga. Es Nala. Es Simba y Nala. Que si me acuerdo mucho esa película. Porque yo la vi un montón de veces. En la de... No, pues no he visto nada. De películas de Disney. Las más clásicas. Como la veía en la vez que la he visto. Aquí estamos pasando por el desierto. El desierto. Y nos traemos agua por la fe. Y nos traemos agua por la fe. Gracias por ver el video.